Comprá tus monedas con papa y armate el equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción Visita futgoles.com y multiplica tus monedas Código SEBAS para un descuento Toda la info en la descripción ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play Reacción de Top Roberto No, no, no Estoy impaciente por ver lo que tiene Él iba a grabar, o sea, estaba editando un top No, no, no lo sé ni yo Y le he dicho, se va ¿Qué te parece si yo reacciono? Tengo intriga Me ha dicho que viene con papa Papusa inesperada Con solo decirte que en el top 4 está Cristiano Ronaldo O sea, para arriba imaginate lo que viene Pero es que la gente tiene una suerte que no entiendo Si querés formar parte del top, ya saben en la descripción Tienen el link, mi mail Me tenés que enviar el clip ¿Te puedo mandar mi poppa? No, si lo robaste ese clip Me contaste anoche y lo robaste Me enviás tu clip con la reacción Y cuanta mejor reacción tenga Más chances tenés de ganar Obviamente este top 1 se va a llevar su premio de 20 dólares Porque lo merece No solo lo merece, por lo que mete Dale, ya, quiero verlo Número 5 ¿Vale? Recompensa de los sobres diarios Y mirá lo que le sale, Roberto Esto, o sea, esto sería para... Esto no sé, habrá metido un gol con un delantero o algo Le dio ese premio Y mirá el honor ¿Este es Ronaldo? Eve ¿Poppa? ¡No! ¡Explicame esto! Pero... Millón de monedas 900.000 monedas En un sobre de una recompensa diaria Y yo para que me tocara un if de la semana duro Me gasté no sé cuántos euros Y llega este... Y vamos Increíble Y esto es el número 5 Este es el número 5 O sea, imaginate lo que viene para arriba Sobre el número 2 Vamos a ver Mejora de oro ¿Un equipo de qué? ¿De marquesina? No, no Mejora de oro Le van a dar dos jugadores de oro brillantes No, no, no No puede ser Si vos haces una mejora de esta ¿Qué te sale? Nada Es que ni la hago Porque sé que no me va a tocar nada Mirá lo que le toca a este objetudo Por favor Mirá lo que le toca a Roberto No lo puede vender Pero ya lo tenés en tu equipo Nada, ¿para qué lo vas a decir? Exacto Ronaldo No Para ¿Qué? España-Portugal Primer partido del Mundial Resultado de Roberto Gana España ¿Cuánto? 3 a 1 El gol de Portugal de André Gómez Top número 3 A ver O sea, si el 4 de Ronaldo El 3 qué es Escucha, escucha Pero... Si ¿El Marte viene o no? Me parece que son chilenos Puro fake El Diego ahora está haciendo que no Si el Marte viene, ¿no? Uy Eh, blanco Ñcono 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 Alemán Ñcono Ñcono Mataos Ñцу CRIBE No se lo dice a su amigo Huevón, huevón, huevón Huevón con chatumá Increíble Dios santo Fantástico, fantástico Con que me salga, ya son quiero Con que me salga de los robos Que me salga son ¡Mirad! ¡Icon! ¡Icon! ¡Francés! ¡Francés! ¡Titi! ¡Sale y sacó la picha! ¡Por favor, que salga! ¡Titi! ¡Titi! ¡La venta! ¡Titi! ¡La venta! ¡Titi! ¡La venta! A ver qué dice ¡Titi! ¡Qué vergon! ¡Titi! ¡Ah! ¡Cómo mierda! ¡Qué vergon! ¡Oh, shit! ¡Orgasmo! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Icon! Parecía colombiano Y Roberto, prepárate acá Ajustate el cinturón porque te huele la gorra A ver, ¿qué será? ¡Liga rusa! ¡Rubín Kazán! ¿Marquesina? ¡Todos! ¡No! ¡El jugador promes! ¡El SBC de promes! Todos hacer el Rubín Kazán a partir de este video Mira ese historial 3.81 victorias 10 derrotas ¡Se lo merece! ¡No joder! ¡Roberto! ¡Te presento! ¡Al jugador más caro del juego! ¡Roberto! ¡No! ¡Ronaldo! ¡Pornografía pura! ¡En el promes! ¡Seis millones de monedas en este momento por acá estás viendo la foto! ¡No! ¡Este debe ser fake! ¡No! ¡Qué fake! Lo compartió en Twitter el pibe y me llegó el mail ¿Ves lo que es? ¡Son suscriptores! ¡Son suscriptores! ¡Esto me lo enviaron por correo electrónico, Roberto! ¡Este se lleva 20 pavos! ¡Este se lleva 20 pavos o 20 dólares dependiendo la cuenta que tenga! ¡No! ¡Nerefine! ¡Samba! ¡Samba! ¡No! ¡No! ¡O sea! ¡Ronaldo! ¡En un SBC! ¡Bromes! ¡Este pibe! ¡Ya está esperando FIFA 19! ¡Ya este juego le dio vuelta! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Adiós! ¡Esto ha sido todo! ¡Me ha gustado! ¡Me ha gustado! Yo esperaba un Ronaldo como de primero de Cristiano Ronaldo pero no un Ronaldo icono ¡Bah! ¡Seis millones siete! ¿Cuánto vale? ¡El más caro seguro! ¡Seis millones! Porque yo lo compare con Pelé y el más caro es Ronaldo Nazario ¡Pornográfico esto! Yo me conformo con un top 5 ¡Ah! El que me des Me da igual Me da igual Amigos ya saben like, suscribirse ¡Nos vemos en el próximo video! Y recuerden que cuando ustedes estén viendo este video vamos a estar en el Planetario con una reunión de subs ¡Es verdad! Porque este video se sube o sea hoy Sábado Se sube mañana pero lo van a ver hoy Hoy es sábado Es un quilombo es un quilombo pero nos vemos en el Planetario A las 5 ¡Chau, chau! ¡Suscríbete!